Había un baile en la garza de barretosa se fueron porque querían bailar con esperanza valero aquella hermosa muchacha la novia de Juan Quintero Quintero por el camino le dijo a Pedro y a Pablo tomaremos mucho vino el que se tome yo pago esperanza es mi destino se me asetió y me la traigo Llegaron a Barretosa donde esperanza se hallaba era tan blanca y hermosa con un cuareño bailaba parecía una mariposa nomás volar le faltaba Música Quintero al ver a esperanza que con otro hombre bailaba sacó su pistola escuera y a los dos le disparaba el cuareño cayó a tierra al impacto de una bala muy mal herido el cuareño tres tiros le dio a Quintero también a Pedro y a Pablo los hizo morder el suelo el se perdió el se perdió en el poblado con esperanza valero el cuareño jovencito que parecía un cualquiera pues era muy hombrecito ahí los dejo la prueba había llegado al pueblito como maestro de escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!